Una de las propuestas de esta nueva etapa es convertir la extorsión en un delito grave porque eso, el llamado cobro de piso, es una forma de extorsión y hay muchísimas formas de extorsión. Hemos bajado casi todos los índices delictivos, pero este de la extorsión no. Por eso se va a convertir en delito grave. Este es un tema vinculado a la seguridad que se tiene que atender. Ver evidentemente que Sinaloa no había mostrado este tipo de problemas. Qué bueno que los agricultores, que la gente se atreva a denunciarlo para que la autoridad competente pueda atenderlo. Eso me parece a mí muy positivo porque antes no se denunciaba, la gente se aguantaba y no se denunciaba. Entonces me parece que es una buena noticia que se denuncie.